¿Necesitas ayuda? ¿Para qué? ¿Ya lo has averiguado? ¿El qué? Dígale que haga tercitar el avión, es una orden... Caballeros, en esta escuela se aprende a combatir. ¿Sabes algo? ¿Qué? 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 ¿Ok, volvemos, volvemos? ¿Volvemos, volvemos? ¡Hola! ¿ клaneras? ¿Verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, f***ing hell! ¡Oh, f***ing hell! ¡Oh, way to the danger zone! ¡Riding to the danger zone! ¡Oh, f***ing hell! ¡Riding to the danger zone! ¡Oh, way to the danger zone! ¡Riding to the danger zone! ¡Oh, way to the danger zone! ¡Riding to the danger zone! ¡Riding to the danger zone! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!